Pues en esas estábamos y nos cayó la reforma energética A ver, antes de entrar a la reforma energética quiero que hagamos todos un ejercicio Cerremos todos los ojos y pensemos por unos segundos ¿Qué pasaría si mañana se acaba el petróleo en todo el mundo? ¿Qué pasaría? Pensemos Las ecobicis, dice Marcelo No habría coches, no se moverían No había viajes de avión No había comercio en barco No podríamos cocinar con el gas La mayor parte de la generación eléctrica no se podría tener Yo creo que nos iríamos como al tiempo de las cavernas Ahora sí, abran los ojos Pero a ver, abranlos bien ¿Por qué si tenemos un recurso tan valioso No somos un pueblo rico Y somos un pueblo cada vez más pobre? Porque está mal administrado En 1901 Fue la primera ley del petróleo Porfirio Díaz decía El que tenga la tierra con petróleo es suyo Uno de los anhelos de la revolución mexicana Se concretó en el artículo 27 constitucional En la constitución del 17 Que decía El petróleo es de todos El petróleo le pertenece a la nación El subsuelo es de los mexicanos A partir de la aprobación de la constitución del 17 Las petroleras extranjeras Empezaron a hacerle la vida de cuadritos al gobierno No pagaban impuestos Invadían terrenos Corrompían jueces Provocaban grandes desastres ambientales Maltrataban a los trabajadores No respetaban las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia ¿Y saben qué era lo peor? Que dijo el general Cárdenas Usan el dinero negro del petróleo Para financiar movimientos subversivos En contra del gobierno Por eso dijo Está en peligro la soberanía Y por eso los expulsó Esos son los que ahora Peña les ha abierto la puerta de nuevo Son las mismas empresas Las que siguen provocando invasiones de países Guerras Que se caigan gobiernos Que se genera una gran corrupción Y contaminación a nivel internacional Desastres ambientales Esas empresas son las que ahora Están permitiendo que regresen Porque se han querido evitar Ahorrar la molestia de combatir la corrupción En Pemex Y asumirse como lo hizo Cárdenas De que nosotros sí podemos Salir adelante con nuestro sector energético El futuro lo va a definir La energía y el conocimiento De eso depende el éxito de los países Nosotros hemos renunciado A poder controlar nuestros energéticos Pero se les ha olvidado una cosa Se les ha olvidado Que también hay un artículo en la constitución El 35 Que dice Que los asuntos de trascendencia nacional La gente tiene que opinar Y esto es un asunto De la mayor trascendencia nacional Porque se trata De la mayor riqueza Que puso la naturaleza Y el destino Para nuestro país Por eso Tenemos que seguir Exigiendo Que haya consulta Popular Porque si no Tendremos a un régimen Cada vez más Autoritario Peña debe entender Que si quiere Más petróleo Primero Más democracia Tendremos a un régimen Tendremos a un régimen Tendremos a un régimen